Estas que van a ver a continuación son imágenes de la concentración por el 1 de mayo en Nueva York, bastante nutrida, en medio además de lo que está pasando en el resto del país, de las acciones de la policía para desalojar grupos atrincherados en las universidades, cada vez esas manifestaciones con mayor carga ideológica. En realidad, el Día de los Trabajadores en Estados Unidos no es el 1 de mayo, sino el primer lunes de septiembre, el Labor Day, instituido como día feriado desde 1884. Pero la celebración del 1 de mayo ha ido tomando fuerza, yo diría que en los últimos 30 años, a pesar de que se trata, repito, de una celebración antinorteamericana. El 1 de mayo fue instituido por la Internacional Socialista en 1889, es decir, cuatro años después del Labor Day, para rendir homenaje a cinco anarquistas y también comunistas que pusieron una bomba durante una marcha obrera en High Market, matando a seis policías e hiriendo a 60. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que celebrar en los Estados Unidos una marcha antinorteamericana? Vamos a discutirlo, pero estamos viendo las protestas de hoy, también el 1 de mayo. Muy buenas noches, bienvenidos a fondo. Siempre un gusto tener aquí a la doctora Isadora Velásquez, analista demócrata, abogada de inmigración. Muchas gracias por estar aquí con ustedes esta noche. Qué bien, te presento a Lester Sabio Rodríguez, él es un estudiante de la Universidad Internacional de la Florida, estudia el doctorado en física, y bueno, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, antes de hablar de las manifestaciones universitarias, yo he puesto este tema, que es un tema que me obsesiona año tras año, ¿no? Así que ya yo veo que la doctora me mira con cierta ironía. ¿Por qué celebrar el 1 de mayo si tenemos un Labor Day? No me parece que lo celebramos. Creo que simplemente se ha dado una tormenta perfecta de protesta, no solamente en el mundo, sino también, obviamente, acá en los Estados Unidos, que se pueden atar al May Day, al 1 de mayo. Pero en sí, los Estados Unidos pueden tratar de copiar lo que ocurre en otros países, como en Francia, por un ejemplo, hoy también tuvo sus protestas. Pero el 1 de mayo, como bien mencionaste en la introducción, es el 1 de septiembre y tiene una connotación totalmente diferente, lo que es el Labor Day, el Día del Trabajador. No el 1 de mayo, como lo conocemos en Latinoamérica en particular. Yo que quería pelear con la doctora. No, no, no me ha dejado, no me ha dejado. Mira, yo propongo, si quieren celebrar o rendir homenaje a cosas terribles que se han hecho contra la clase obrera y contra los trabajadores, no sé, como aficionado a la historia también, que sé que eres, Lester, la masacre de Novocherskat, que es una matanza cometida en la Unión Soviética contra manifestantes obreros desarmados, no hace muchos años, el 2 de junio de 1962, con Nikita Khrushchev, que fue el que dio la orden y fue cometida por el ejército soviético, por funcionarios de la KGB. Unas semanas antes, los trabajadores se habían organizado en una huelga laboral, en una factoría de construcción de locomotoras. La huelga, también estaba el tema de la escasez, etcétera, etcétera, y fue saldada con 26 personas asesinadas por las tropas, 87 heridos, más de 200 personas arrestadas, 7 sentenciados a muerte, etcétera. Si no te gusta esa, te voy a otra más atrás, la masacre de Katín, primavera de 1940, en un territorio que en aquel entonces era polaco y que los rusos se quedaron con ella, los soviéticos, y hoy pertenece a Rusia. Allí, en esa masacre, eso fue peor, porque fue al principio de la guerra, hubo 21.768 ciudadanos polacos asesinados, ejecutados sumariamente en el bosque de Katín y también fueron a dar a las prisiones, después hubo juicios sumarísimos, etcétera. Digo, por si quieren fecha, por si les falta. No sé si quieres agregar algo al tema. Tú viviste en Cuba, ¿no?, hasta la adultez y el tema, el primero de mayo, es una fecha muy antinorteamericana, muy antiimperialista, ¿no? Así mismo, ¿no? Yo lo que creo que... A mí no me parece que esto es una cosa aislada, que el hecho de que se vea en Nueva York, sobre todo en Nueva York, esta multitud de gente apoyando la causa del primero de mayo. Recuerden que cuando Díaz Canel, por ejemplo, estuvo en Nueva York, el People of Forum lo recibieron ahí y Nueva York se está convirtiendo... Y ellos fueron a Cuba también. Exacto, no, él ha ido a Cuba varias veces, el mulato. Nueva York se está convirtiendo en un centro de expansión de este tipo de ideas y el hecho de que se manifiesten de esta manera me parece que es otra forma de comprobar la penetración de las ideas socialistas en estados como Nueva York. Yo llegué a Miami, a Estados Unidos, hace 36 años y dije, ay, me liberé del primero de mayo, aquí hay un día distinto, el Labor Day, y poco a poco he visto cómo lo van poniendo. Pero bueno, ese es otro tema, nada más lo ponemos antes del plato fuerte, que es, sin duda, las manifestaciones. Muchos demócratas están criticando las manifestaciones, no solo el tono violento, sino el espíritu con que se están realizando. ¿Cómo lo ves tú? Hay una gran diferencia entre el manifestar porque uno desea que Gaza tenga ciertas protecciones, el manifestar porque uno está preocupado del hecho de que pueda considerarse una masacre la muerte de mujeres y niños a tal volumen, y otra cosa muy diferente, que una protesta se vuelva antisemita, que ya los temas, los cánticos, ya no se hable tanto de hablar de la guerra en sí, lo que raramente importa, a ya volverse algo antisemita, no hay otra manera de discutirlo. Y por eso hay que tener tanto cuidado en cómo se clasifican las protestas y a quién dejan protestar. ¿Cómo lo ves tú? Las protestas están tomando lugar principalmente en las universidades, y habíamos discutido varias veces de la propagación de las ideas de izquierda en las universidades. A mí me parece que el que analice las protestas solamente desde el punto de vista de un conflicto bélico que hay entre dos países, en este caso no está viendo el cuadro completo. Porque, por ejemplo, en el FIU han habido varias manifestaciones a favor de Palestina, han habido como cinco, y los mismos grupos que yo he denunciado, los mismos grupos marxistas y socialistas de FIU, ellos mismos son los que organizan estas manifestaciones. O sea, literalmente ellos ponen su cuño, ponen su seo, llamando a estas manifestaciones, lo que quiere decir que se ve una sincronización entre estos grupos que promocionan estas ideas y este tipo de elementos. Y vale aclarar que este es el grupo de estudiantes mayorkia en los Estados Unidos, que es el Grupo Socialista Demócrata de América, es como ellos se llaman. Y ellos son los que están organizando eso, por ejemplo, en el FIU. Me imagino que en muchas universidades igual tienen que estar conectados a través de ellos. Entonces, como usted decía, no es una manifestación de estudiantes donde se está diciendo que somos un grupo de estudiantes con buenas intenciones y queremos que haya fin de la guerra, por ejemplo. Se está convirtiendo en manifestaciones que llegan a la violencia, donde se le prohíbe a estudiantes judíos a entrar a las universidades, donde se está fomentando las ideas antisemitas, donde se está penetrando la universidad con personas que no son estudiantes. Todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. Y por eso me parece que, además, que en las manifestaciones se habla a favor de Palestina, pero nunca se menciona que jamás es un grupo terrorista y que usa a los palestinos también como escudo. Entonces, es... Bueno, nadie está pidiendo la libertad de los trenes, por ejemplo. Ajá, ese tipo de cosas. Yo por lo menos no lo he visto. Ese tipo de cosas. Ahora, esa observación que hace Lester como estudiante universitario, doctora, aquí hemos venido diciéndolo, sonaba un poco raro, pero ha quedado al descubierto, que tratar de explicar el conflicto solo desde el punto de vista religioso, solo desde el punto de vista territorial, de que alguien está ocupando el espacio de otro, ya no es exacto porque hay un trasfondo ideológico interesante. Es ya muy difícil encontrar a alguien a la izquierda, en España, en Argentina, en cualquier lugar del mundo y aquí en los Estados Unidos, que no esté ubicado en ese punto que él describe del conflicto. ¿Por qué? En sí me parece que la razón por la cual se complica el conseguir a esa persona que sea vocal, aunque esté ubicado en ese punto medio, es por cómo se critica. Lo que se ha visto, y me incluyo, al yo decir que me gustaría que por lo menos entre cierta ayuda a Gaza, automáticamente he recibido una reacción de actores antisemitas. En ningún momento he dicho eso, yo estoy totalmente a favor de que se elimine jamás, no puedo creer que hemos pasado tanto tiempo con esta persona secuestrada, pero al mismo tiempo tenemos más de 30 mil muertos, los cuales son, en su mayoría... ¿Quién da esas cifras de 30 mil muertos? Ese también es un detalle interesante. La falta de información que estamos teniendo y el decir, esto solamente está dando por los medios palestinos. ¿Pero por qué? Porque si no podemos entrar medios regulares, si no podemos hacer el reportaje que necesitamos ser reportaje objetivo, ¿y quién lo está prohibiendo? Esa información que no llega y cuando uno trata de cuestionar, automáticamente se le da el título, eres una persona antisemita por cuestionar, por preguntar, y eso es lo que me preocupa en contra de la protección. Yo veo que la prensa repite, dice, según el Ministerio de Salud de Gaza, no de Palestina, porque la autoridad palestina está ya en el West Bank, de Gaza hay 34 mil muertos, pero resulta que el Ministro de Salud de Gaza es un miembro de jamás. Correcto. Entonces, estamos repitiendo lo que dice, oh, según la autoridad y son todos miembros de jamás. Pero la pregunta que sigue es, ¿por qué no tenemos otra cifra objetiva? Ahí es donde sigue, ¿por qué no tenemos otra cifra objetiva? Porque no se le está permitiendo, ¿y quién está bloqueando esa entrada? A los periodistas nos ha tocado siempre entrar donde no nos permiten. Si nos permiten no tiene ninguna gracia, ¿no? Porque en lugares de conflicto, ¿cuántas veces a cualquiera de nosotros nos han dicho, mira, una vez Air France no me permitió a mí volar en su área. En las elecciones de Angola, porque decía que iba a haber violencia. O sea, se sabe, nadie quiere tener la responsabilidad que te maten un grupo de periodistas que se atraviesa en medio de la guerra, ¿no? Ok, pero volvemos al punto de por qué estamos recibiendo esta información de una manera que... ¿Por qué nadie repite la información que dan las autoridades israelíes? ¿Por qué sí son creíbles las que da la autoridad de Hamas? No estamos diciendo cuáles son creíbles o no, simplemente que una fuente creíble no se le está permitiendo la entrada. ¿Y quién está bloqueando dicha entrada? Lamentablemente hay que ver quién tiene el poder aquí, y es el gobierno de Israel. Y esa falta de libre expresión, tanto del lado periodista, objetivo que necesitamos para saber qué verdaderamente está pasando, y que aquí las protestas no se han manejado de una manera también objetiva, de no darle un título antisemita, sino de ver por qué las personas están llevando a cabo estas protestas. Nuevamente, esa objetividad, el poner ese tono idealista, que yo entiendo que puede que esté de fondo por quien lo organiza, pero no necesariamente representa a todas las personas protestando. No, por supuesto que no. Siempre el que generaliza se equivoca. O sea, uno no puede decir que todas las personas que van a una congregación de este tipo de marchas son antisemitas o se comportan de esta manera. Pero dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, si te asocias a ese tipo de gente que tiene no solo un sentimiento antisemita, sino un sentimiento antiamericano, porque hay universidades donde han quitado literalmente la bandera americana para ponerla de Palestina. Entonces estamos hablando de una cosa que yo creo que es un poco más profunda, porque yo converso con muchos estudiantes en FIU que han estudiado aquí, porque yo estudié y dicen que hay un desgrado de todo en Cuba. Los que han estudiado aquí es como una cosa general que para todos ellos, todos ellos están a favor de Palestina. No hay ninguno que te pueda debatir. Es decir, es como en Cuba cuando hay una cosa que tú lees, que ya tú ves que hay un background por detrás, que te dan el mismo discurso. Una orientación que viene de arriba. El mismo discurso, todos te usan los mismos argumentos, la misma manera de decir las cosas. Y entonces se ve este conflicto del opresor con el oprimido, que ellos colocan a Israel como el opresor y a Palestina como el oprimido, y detrás de Israel está Estados Unidos. Entonces ya Israel no solo es el enemigo, sino también Estados Unidos, porque Israel representa los intereses occidentales en ese territorio. Y todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. Hay una mezcla ahí. Cuando regresemos... Y todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. Gracias.